Para poder seguir, recuerda que tenemos solo un viaje de ida Y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Cuando estás perdido y no sepas de dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que llueve no fallece